El coordinador de la bancada del Morena, Mario Delgado Carrillo, detalló que fue a la uno de la madrugada de este día cuando se le notificó la cancelación de la participación de los funcionarios que habrían de comparecer en la tercera comisión para hablar sobre la estrategia de combate al robo de combustible. Delgado indicó que existen asuntos de urgencia derivados en la emergencia en el robo de combustible y sobre todo en la pronta petición de abasto del mismo. Además detalló que se están atendiendo las peticiones de un par de gobernadores que están solicitando la importación de gasolina principalmente de Texas. Anoche recibí a la uno de la mañana a la llamada de la titular de la secretaria de Energía, Rocío Nale y del directos de Pemex, Octavio Romero, pidiéndome posponer la comparecencia en esta comisión. Explico que no es un desaire al poder legislativo y no es una evasión a su responsabilidad por lo que nos piden su comprensión de venir y dar información de cómo avanza este tema. Mientras, la diputada Dulce María Sauri Riancho, expuso que las sillas vacías de los cuatro funcionarios están ahí y no hay respuestas. Esto me alienta a que habrá una verdadera comparecencia de lo a funcionarios por lo que se deben turnar las preguntas formuladas y se haga el uso pleno del tiempo del pueblo mexicano. Sauri Riancho afirmó que hay desabasto de gasolina y que hay un responsable, el gobierno federal. Dijo que hay una incapacidad del actual gobierno, por lo que, nos gustaría saber cuál es la diferencia del sabotaje y de ordeña de combustibles.